Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. ¿Saben eso que está ahí? ¿Saben lo que es eso? Sí, ya me van a decir un baldío, Marce, por supuesto. Ahí alguien va a venir a construir algo. Esa era la casa de Jorge Luis Borges, la segunda casa de su infancia. No nació ahí, pero sí ahí vivió unos cuantos años. En el cuaderno de San Martín se cuenta, en el primer libro de Borges, esto que está acá ahora es el preferido, era el bar, el almacén, en donde con Jorge Luis Borges se cruzaba, cuando era chiquito, y cruzaba ahí. Y yo dices, pero Marcelo, ¿qué pasó? ¿La municipalidad qué hizo con esto? ¿Dejó que lo tiraran abajo? Y sí, dejó que lo tiraran abajo. ¿Ustedes se creen que un país es decadente de un día para el otro? Esto se va, se va, digamos, armando, muchachos. Mi pregunta es, ¿va a haber una placa, como hicieron con soda, estéreo con E? ¿Qué van a poner acá? ¿Jorge Luis Borges con B corta? La verdad, honestamente, a la gente aparte le importa un pito todo esto. A mí me interesa, a mí realmente me interesa. Ahí vivió Jorge Luis Borges, un genio. Y así está la casa, esperando que venga alguien a levantar algún edificio. Bueno, disculpen la bronca, pero para mí es todo un testimonio esto. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.